En un primer encuentro que se vivió con todo, Cobreloa se hizo merecedor de la victoria, con dos goles frente a uno de San Luis de Quillota, obteniendo los tres puntos esperados para el primer duelo, que se vivió este miércoles a las 20.30 horas en el Estadio Zorro del Desierto, el cual fue evaluado positivamente por el actual DT. Yo, con una sensación positiva, por todo el trabajo que se ha hecho, prácticamente tenemos un equipo nuevo, no era fácil debutar y poder ganar este partido con Real, también que era difícil, pero el equipo demostró también la experiencia que tiene, tuvimos tranquilidad para poder en un comienzo buscar la posibilidad de competir, y siempre estuvimos encima de ellos, presionando y buscando hasta que salieron los dos goles. A lo mejor en la mitad de la parte final del segundo tiempo, no sé, no nos faltó lo que te dije recién, la tranquilidad de poder retener el balón, sobre todo acá de local, nosotros aprovechar todas las circunstancias que tenemos de estar jugando en Calama, no es cierto, de la altura, en ese momento hay que tener mucha posesión para poder ir ganando una ventaja de 2-0, en donde tienes que tener la tranquilidad de poder retener el balón y buscarlo y agotar al equipo contrario. Demostrándose optimista frente al triunfo, pese a algunos inconvenientes vividos en el duelo, sin embargo, Astorga destacó que aún falta que el equipo se suelte, lo que se irá dando con los entrenamientos y el tiempo en la cancha, algo imprescindible, sobre todo a puertas de un segundo encuentro en que el equipo naranja jugará de visita, donde se tomarán todos los resguardos para que los zorros continúen victoriosamente su camino al ascenso. Por supuesto que cuando tú vas de visita, tomas un poco más de precaución, pero no significa que nosotros vamos a retroceder mucho, el equipo en sí ha trabajado pensando en presionar siempre, siempre estar presionando, como lo hicimos mayor parte del partido, con mucha presión, con mucha recuperación de balón, y es lo mismo que tenemos que ir a aplicar de visita, tenemos que ir a sacar puntos, ojalá traernos los tres puntos y hay que trabajarlos, hay que ver bien al rival, estudiarlo bien y preparar el equipo de nosotros lo mejor posible, con las precauciones, por supuesto, necesarias, cuando más de visita, pero sin perder lo otro que tenemos, la presión constante y poder convertir también. Preparándose arduamente para enfrentar a la Universidad de Concepción el próximo jueves 24 de febrero a las 18 horas, mientras que los siguientes encuentros aún están por confirmarse, pero si hay algo que está claro, es que el equipo loíno comenzó con el pie derecho el campeonato al ascenso, encontrándose a un paso más cerca del anhelado sueño.